. ¿Listo? Uno. Esto harás cuatro veces con la izquierda, cuatro con la derecha, luego ocho veces con ambos. Luego, repita. Colo-Colo es el equipo más grande de Chile, no cabe duda. Y es un país detrás de un equipo que necesita títulos, que es otra presión, pero con responsabilidad y tratar de hacer las cosas bien, nada más. La adaptación en Colo-Colo ha sido muy buena porque la verdad que es un grupo muy tranquilo, con jugadores muy buenos, así que nada, la verdad que como digo siempre, Colo-Colo es el equipo más grande, hay que adaptarse rápido, hay que entrar rápido en el mecanismo de lo que es el club, y bueno, ya el 26 tenemos nuestro primer desafío, intentaremos estar a la altura de las circunstancias y empezar un torneo que para nosotros es muy importante, un torneo que se viene negando desde hace tiempo y en nuestra cabeza hasta salir campeón. Los resultados no fueron los mejores, pero que van a encontrar un Colo-Colo muy competitivo, con mucha actitud, con muchas ganas de salir a ganar todos los partidos y con buen fútbol. Omar es una persona que es cercana al jugador, que le gusta saber cómo está, que le gusta saber un poco más de lo que es el jugador y nada, la relación es mía, como la de todos los compañeros, muy buena, es una persona que como digo, da pocas indicaciones pero son claras, de lo que uno tiene que hacer dentro de la cancha, así que es muy importante para nosotros, esperemos llevar a cabo dentro de la cancha lo que nos dice. Ser grande de edad o tener un recorrido muy largo para ser un líder dentro de la cancha, uno puede ser líder de muchas maneras, y bueno, yo intentaré aportar mi granito de arena en el tema futbolístico, el profe quiere que juegue suelto, que arme juego, así que básicamente mi trabajo dentro de la cancha en Colo-Colo va a ser el mismo, lo que sí me pide que cuando no tenga la pelota, ayudar al equipo, presionar, ser uno más en la recuperación, así que, pero como digo, básicamente va a ser el mismo trabajo. Pero como dije, por ahí, el F50 es un zapato que uno no necesita amoldarlo ni nada de eso, uno lo puede usar en cualquier momento, es muy bueno, es muy cómodo, pero tengo mis zapatos, tengo mis zapatos de partido, de entrenamiento, tengo algunos más viejitos que los he guardado por cariño, pero como digo, para mí es muy importante el tema del F50.